de la Orografía que tiene Oaxaca, 570 municipios totalmente dispersos, una labor muy compleja, ¿cómo le hacen para poder llegar a todos estos 650 entes que tienen que supervisar, fiscalizar? Digo, ¿les da tiempo? No, por supuesto que no. Lamentablemente no estamos cumpliendo con lo que la Día de Fiscalización nos dice. Nos mandata a nosotros auditar a todos los entes fiscalizables del Estado año con año. Pero esto implicaría que tenemos 650 entes con 100 auditores, que tenemos 6.5 entes por cada auditor. Es una cuestión totalmente inviable, ¿no? Hay estados tan pequeños como Guayacal, California, Norte, con cinco municipios y tiene el doble de presupuesto que la Auditoría Superior de aquel Estado con nosotros. Es increíble, ¿no? Puebla y Veracruz, que son unos entes cercanos con los cuales tenemos muchísima relación, tienen el doble de presupuesto que nosotros, tienen incluso recursos para auditar entidades paraestatales que nosotros no tenemos y además sus leyes orgánicas municipal permite que cada municipio pueda contratar despachos habilitados, como le llamamos en la ley, para que también sean susceptibles de ser revisados año con año. Por eso es que esos estados alcanzan casi el 100% de fiscalización de esos estados, ¿no? Nosotros con el equipo que tenemos no podemos hacer más de 60, 70 municipios anualmente y no más de 10 dependencias estatales. Como verán, nos quedamos muy cortos. Estamos hablando de un 10% prácticamente de entes fiscalizados. Entonces, tenemos que ser muy creativos y en el programa anual de auditorías que hacemos y que enviamos al Congreso del Estado, tenemos que ser muy precisos y muy directos a quien vamos a fiscalizar. Eso es un tema de planeación que nosotros hacemos antes de entrarle, ¿no? Por supuesto, vemos qué programas y tomamos en cuenta denuncias que tenemos en la propiedad de auditoría por el Estado, lo que dicen los periódicos, algunos otros elementos, la complejidad de los municipios más grandes, etcétera, etcétera. Programas importantes que desarrolló el Gobierno del Estado de tal manera que tengamos que darle prioridad a algunos de esos entes para poderlo fiscalizar. Esto nos deja muy cortos. Desgraciadamente, el aspecto de corrupción, y tengo que decirlo también, Oaxaca está entre los siete estados más corruptos de nuestro país. Por tanto, es insoslayable el apoyo que se tenga que dar a este órgano, y lo comentaremos más adelante cuando hablemos del Sistema Nacional de Anticorrupción, de tal manera que se pueda fortalecer este ente lo más posible y podamos cumplir con lo que nos mandata la ley de fiscalizar año con año, yo diría, los 650 entes fiscalizables del Estado. Medich, perdón, lo he comentado en algunos otros foros, yo me comprometo, desde esta subauditoría, a lograr este punto, y más ahora con el Sistema Nacional de Anticorrupción, si se duplica cuando menos el presupuesto que tiene la auditoría superior del Estado actual, que es más o menos 75 millones de pesos, y además logremos algún presupuesto adicional como de 120 millones de pesos, de tal manera que podamos hacer uso de despachos externos, como lo hace nuevamente Veracruz y Puebla, de tal manera que puedan funcionar como auditores habilitados de nosotros, capacitados por la auditoría superior del Estado, insisto, y contratados, yo propongo que por los municipios, para evitar cualquier suspicacia, y podamos llegar a porcentajes de fiscalización muy cercanos como estos estados, del 100%. ¿Ligados a la actividad política, al tema político, está la auditoría superior del Estado? Por supuesto que sí. ¿Dependen de la legislatura? Dependemos del Congreso, aunque tenemos independencia presupuestal de operaciones y demás, no dejamos de presionar al Congreso, y el presupuesto anual viene del Gobierno del Estado hacia el Congreso, ¿no? Allá viene el presupuesto de nosotros. Este año que culmina, también culmina la actividad de 570 presidentes municipales, un hecho relevante en el Estado de Oaxaca, este proceso de entrega de recepción ya debe de estarse dando en algunas entidades, en algunos municipios. La auditoría superior del Estado, ¿qué papel está jugando? Por supuesto que es un papel importante el que está jugando. ¿Está supervisando? ¿Está checando ya que esto se dé en orden en absoluto? Es correcto, la ley orgánica municipal ya prevé que todos los municipios, sobre todo donde hubo cambio de autoridades, ya deben tener integrado su comité interno de entrega de recepción. Ya deben estar en este momento integrados. La otra subauditoría, la de planeación y normatividad técnica, es la encargada de estar con ellos, capacitándoles y demás, para que cumplen con esta obligación el 1 de enero de 2017, ¿no? En la administración pasada, algunos municipios se quedaron pendientes en rendir cuentas transparentes y claras en este caso. Esto es una pregunta muy importante. Efectivamente, en el proceso anterior, y nuevamente me da pena decirlo, es un caso subgénero de Oaxaca. Más de 230 y tantas autoridades municipales hicieron caso omiso del proceso de entrega de recepción y no entregaron absolutamente ningún papel. Esto es sumamente grave. Ahí está un caso muy claro de impunidad absoluta, ¿no? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo en este caso? Nosotros, desde la autoridad del Estado, hicimos varias cosas. Una, hacer la denuncia correspondiente ante el Congreso del Estado para que se iniciaran los procedimientos correspondientes de manera oficial. Otra, a través de un oficio le sugerimos a los presidentes municipales que hicieran la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Y tercera, más importante, aún con la capacidad instalada que tenemos, se ordenó a todos aquellos municipios que no hicieron entrega de estos, de sus bienes y de todo tipo, se iniciaron la auditoría correspondiente. Aún así, aunque iniciamos las auditorías, muchos de ellos ya en el proceso de auditoría, no en el proceso de entrega de recepción, no nos entregaron absolutamente nada. Por tanto, iniciamos procedimientos resarcitorios en la mayoría de los casos. Ante, esto lo lleva el área jurídica del Auditor Superior del Estado, para iniciar los juicios resarcitorios correspondientes y que ahorita comentaremos adelante algunos resultados. Perfecto. A veces tenemos la impresión de que a la auditoría tiene las facultades para meter a prisión, llevar ante jueces, ante los tribunales, a presidentes, a funcionarios públicos que no rinden cuentos claros, que son omisos en algunos casos o bien que han distraído el dinero del erario público. ¿Son facultades de la auditoría? La facultad de la auditoría es integrar procedimientos resarcitorios o, si tenemos elementos para iniciar denuncias penales, hacerlas. Este órgano ni ningún otro, ni la autoridad supuestrada de la selección, mete a nadie al bote. Eso es muy importante decirlo. Pero si tenemos la obligación, en estos casos reportarlos. Y yo estoy claro que si una autoría no presentó nada, por eso le estamos observando la totalidad del monto que le entregó la Secretaría de Finanzas al municipio. Desgraciadamente, en algunas denuncias penales que sí se presentaron en estos casos, recibimos comunicación por parte del Ministerio Público o del Poder Judicial, donde no ha lugar a una... la denuncia penal que hicimos no tuvo ningún efecto. Estamos siguiendo los procedimientos resarcitorios, pero no tuvo ningún efecto. Eso me parece sumamente grave. Y volvemos a los casos de impunidad. Permítame hacer una pequeña pausa. Tenemos una línea, una llamada en la línea telefónica 205-63-00. Es una persona del auditorio a quien saludo con gusto. Muy buenas tardes, Juan Antonio Ilescas. Estamos en Espacio Ciudadano hablando de temas importantes, corrupción, impunidad y el trabajo, por supuesto, que realizan las autoridades para combatir, para atacar este flagelo en México. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, con Jorge Guerrero. Jorge Guerrero, te escuchamos con gusto. Mire, le comentaba a la señorita hace un momento, hace tiempo fueron unas personas de la auditoría a hacernos una encuesta a nuestra casa para ver qué tal nos parecía una obra que nos habían hecho. A mí me gustó mucho el hecho de que fueron a visitarnos y nos preguntaron y hasta entonces yo conocía a la auditoría superior. Entonces, ahorita escuchando al licenciado que está entrevistando que dice que es muy poco personal y muchos entes que fiscalizan, pues la verdad quería felicitarlos por la labor que hacen porque porque pues el personal que fue a visitarnos fue muy amable y pues solamente quería agradecerles por el trabajo que están haciendo con el poco personal que tienen. Muchas gracias, Jorge. Escuchamos atentos tu comentario y por supuesto que también lo acaba de escuchar nuestro invitado, el subauditor superior del Estado a cargo de la fiscalización de la Auditoría Superior del Estado que dice que pues fueron a visitarlo para entrevistarlo sobre unas obras que se realizaron. Es esta parte de la talla que están realizando ustedes. Esta parte, qué bueno, muchas gracias por el comentario. Que estamos abiertos a la crítica de... Claro. Por supuesto, ¿no? Gracias. Esta parte es muy importante por lo siguiente. Las tendencias de la fiscalización en el mundo es ya no solamente que esté la obra y que esté debidamente comprobada, ¿así me explicó? Sí. Sino que haya sido útil en la comunidad. Esa parte es fundamental y cambia todo el paradigma de la fiscalización. Porque podemos tener una obra que no fue útil o no llegó a nada. O que no se entregaba. Está perfectamente comprobada, etcétera, etcétera, pero no es suficiente. Por ahí va y es un tema de evaluación al desempeño. Precisamente es una de las áreas que tengo yo en la subauditoría, donde evaluamos programas públicos que han sido de utilidad y que han tenido resultados. Y hacemos los comentarios correspondientes y las recomendaciones correspondientes. Este tema es muy, muy importante. Y es una tendencia, insisto, a nivel mundial ya. ¿Han detectado ustedes obras que no se hayan entregado? ¿Que se hayan pagado? ¿Que se haya cubierto el costo? Es mínimo. Antes existía mucho eso. Esto es dramático. Hay un fraude ahí, ¿no? No es mínimo. Sí podemos encontrar obras con defectos, obras que se han pagado con sobrepesos, sí es cierto. Y ahorita podemos comentar este aspecto. Pero obras que estén pagadas y no existan, prácticamente tendré una o dos en todo este lapso de cuatro años que estoy en la subauditoría de fiscalización. Muy bien. Vamos a una pequeña pausa. Licenciado Ramón Ernesto y Casbalceta Carrete. Él es subauditor superior del Estado a cargo de la fiscalización de la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca. Auditorio, esto es Espacio Ciudadano. Regresamos en unos segundos. Le recuerdo, puede seguir usted el contenido de este programa a través de nuestras redes sociales. Hay dos cuentas en ellas. Puede usted acceder muy fácil. Las direcciones van a aparecer a continuación ahí en el monitor de su televisión. Hacemos una pausa, pero regresamos de inmediato.